y estamos otra vez aquí pero esta vez en shoppe y qué rayos es shoppe te estarás preguntando pues shoppe es una tienda en línea como las que hay en todos lados solamente que ésta ha estado teniendo mucha publicidad o por lo menos a mí me parecía mucha publicidad esta tienda y he decidido ver si es confiable o no es confiable y al parecer shoppe es una tienda mexicana que solamente se encuentra en el territorio la cual su ventaja o lo que ellos te dicen que ofrecen es que todos los productos que ellos venden tienen el envío gratis es decir el envío no cuesta nada todos los productos tenga el valor que tenga los la cantidad que sea así sea algo tan barato todos tienen envío gratis es la característica principal que tiene esta tienda en línea llamada shoppe y vamos a ver pues qué tal está pero bueno que lo que vamos a comprar aquí pues aquí compramos dos cositas la cual unos fueron unos pequeños micrófonos los cuales ya llegaron y están el review en el canal por si lo quieres checar pero lo principal que quería fueron unos audífonos desmontables los cuales son los trn mt1 que básicamente serían la competencia directa de los kz edx pero al parecer por todo lo que he visto todas las reviews estos audífonos son los mejores que hay en el mercado en cuanto a calidad precio entonces pues vamos a ver qué tal está y ya hicimos el pedido como pueden estar viendo y ahora vamos a ver en aliexpress cuánto están y la verdad que están en lo mismo es decir shoppe y aliexpress podría decirse que es lo mismo el tiempo que tardan en llegar prácticamente lo mismo tal vez shoppe es un poquito más rápido o no lo sé o simplemente es percepción mía ya que estos mismos audífonos en eliexpress con envío de 25 pesos están en 250 mientras que en shoppe están en 260 pero por ser miembro te regalan 30 pesos entonces estos audífonos nos costaron 130 pesos pero es lo mismo que aliexpress donde te dan un cupón igual de 30 pesos o de 40 pesos dependiendo el caso entonces shoppe y aliexpress es en definitiva lo mismo ya sea que compres en shoppe o en aliexpress las cosas son las mismas de hecho me atrevería a decir que los que venden en shoppe son cosas que compran en aliexpress con envío gratis y simplemente las publican en shoppe pero pues no lo sé les digo que en shoppe los artículos me llegaron quizá un poquito antes pero tal vez sea cuestión del cartero nueva logística realmente no creo que sea por parte de la empresa así que bueno esta es la conclusión shoppe y el express lo mismo pero vamos ahora sí a la review de lo que nos importa y son los trn mt1 así que vamos contigo charly del pasado y bueno pues así llegaron así es como está su caja de presentación realmente para 130 pesos que ve impresionado ya que su embalaje es muy bueno es de calidad el plástico se siente bien de hecho están presentados de una manera pues elegante si los ves en una en una caparate o algo por el estilo y te dicen que cuestan 500 600 pesos pues te la crees pues porque el embalaje está muy bien hecho aquí podemos ver que los auriculares están desmontados más aparte tiene su cablecito sus gomas las cuales son un par más pequeño un par más grande y las que vienen por defecto que son el par mediano también podemos encontrar dos etiquetitas que vienen de la marca trn así como su pequeño manual de instrucciones y el cable que viene protegido es un cable que está trenzado este pues se siente bastante ligerito pero se ve que es de buena calidad es decir se siente frágil pero eso no quiere decir que va a durar poco ya que pues su construcción es muy buena la pensaron muy bien y pues esto es lo que viene básicamente su cable plug de 3.5 viene recubierto en oro además que está protegido por un pequeño plastiquito y sus orejeras que vienen estas dicen que funcionan muy bien ya que si no las tienen pues llega a molestar el oído no se incomoda y en lo personal si funcionan ya que las colocas en el oído y eso permite que no se te caigan si no los quieres estar utilizando es decir nada más los sacas pero se van a quedar en tu oreja ya que tiene esto y pues dicen que es funcional y realmente si para mí si han sido funcionales y bueno esto es lo que tienen son dos audífonos yo los pedí en color negro pero están en transparente en negro y en verde me parece que son los únicos colores y como podemos ver se colocan así con sus pequeños pistones que tienen y su cable entonces esto solamente los colocas y en el mismo audífono te aparece que el lado es es decir ahí tienen una nomenclatura que dice que son de 10 milímetros y son dinámicos y te aparece que es el lado derecho e izquierdo su fabricación es en plástico de hecho ese color ametalado igual es plástico pero se siente de muy buena calidad se siente que pues si los fabrican realmente bien de hecho es un negro traslúcido que se le puede ver el cableado interno y se ve que están pues bastante bien fabricados tienen sus detalles pueden tener una que otra cosita pero sinceramente por 130 pesos yo diría que es una calidad bastante bastante buena una calidad alta no premium pero sí alta llegándole casi a premium es muy bueno y por 130 pesos pues esto es lo que te otorga y esto es lo que te llega como podrás estar viendo y ya pasó más de un mes desde que compré estos audífonos y la verdad es que su sonido es espectacular los he estado usando muchas veces de hecho la mayor parte del tiempo que puedo este me los pongo y escucho música y su sonido es increíble realmente si esto costara 400 pesos te lo creería ya que su sonido sirá para más de lo que cuestan y eso lo podemos ver en varios reviews de youtube hablando de estos audífonos que son lo que para ellos son los mejores en calidad precio y no tengo nada que objetar porque su sonido realmente realmente es bueno es muy nítido los bajos escuchan bien los graves pues si hacen su chamba también o sea por lo que vale que son 130 pesos mexicanos o sea 6 dólares yo creo que esto pues es un ofertón y se lo recomiendo a todo el mundo que quiera comprar uno de estos además de que su construcción se siente sólida yo las gomitas las dejé por defecto porque eran las que mejor se amoldaban a mi oreja ahorita estarán viendo unas imágenes de cómo es que me quedan pero sus construcciones son de calidad de este el plug se siente la terminación se siente de calidad se siente que va a durar el cable si podría ser un poco mejor pero creo que todo el presupuesto se lo dieron a los audífonos y al plug además de que son desmontables entonces esto quiere decir que si se te llega a romper el cable o el plug los puedes cambiar y se vende por separado solamente el cable o si no también puedes poner un módulo bluetooth en los cuales se amoldan a estas cositas o sea se escuchan bien pero en comparación a que si lo comparamos con qué por qué o a qué bueno entonces ahorita vamos a hacer una comparación de estos audífonos junto con otros que he tenido y pues vamos a ver en qué se diferencian qué es mejor cuál es mejor y qué tan buenos son según mi perspectiva así que pues vamos a ello y ahora sí vamos a hablar de la comparación y primero vamos a comparar los audífonos de 20 pesos de 50 pesos de 100 pesos que llegan a vender en los tianguis o en los mercados o en puestos de la calle estos audífonos realmente serían los más bajos y de los cuales pues ahorita no tengo pero al mes o a los 3 días o a los 5 días se te rompe por 20 pesos 100 pesos 50 pesos este no valen la pena esos ni siquiera los voy a mencionar porque no tengo ni uno de esos pero esos no los recomiendo y serían los que ofrecen peor calidad peor sonido y además son los más baratos pero pues al final lo barato sale caro ahora sí vamos con el que tiene menor calidad de sonido de todos los audífonos que yo poseo cabe aclarar que todos los audífonos que yo poseo tienen una calidad de sonido aceptable decente es decir no es mala pero en comparación con todos los que tengo cuál es el peor y cuál es el mejor pues entonces vamos con el primero que son los f9 que ya les hice su review o sea su sonido es bueno entonces desde aquí vamos a empezar hasta dónde está la bandera o sea ya es algo mayor porque estos auriculares son buenos se escuchan bien pero de todos los que tengo son los que menor tienen fidelidad pero se compensa con que son bluetooth son ergonómicos y además tienen su power band aquí incluida entonces se escuchan bien pero de todos los que tengo ahora o de todos los que vamos a comparar son los que peor ofrecen su calidad de sonido ahora vamos con los siguientes y aquí vienen los eco vapor que esto los compré hace tres años y costaron 400 pesos su sonido me atrevería a decir que es similar a los trn mt1 de hecho creo que los trn se escuchan un poquito mejor pero un leve y esto es de porque costaron 400 pesos este se escucha bastante bien se escuchaban porque ya no sirven pero lo que más me gustó es que duraron increíble duraron tres años o sea nunca se descompusieron el plug es lo que sufrimos todos es decir se rompen siempre siempre de esta parte este hacen falso ya no quieren conectar entonces esto es lo que siempre se rompe yo lo sé porque he tenido muchos muchos audífonos y ninguno me duraba más de un año más de tres meses siquiera en que se rompiera este plug entonces estos eco vapor duraron los tres años tres años y ni siquiera se descompusieron del plug se descompusieron de aquí que se empezó a pelar el cable y de repente ya no quisieron ojalá pero este la calidad del sonido es similar a los trn pero estos cuestan 130 y estos cuestan 400 pesos pero bueno vamos a ver cuánto duran estos si estos duran por lo menos un año o dos años simplemente le van a ganar a estos pero si duran menos pues entonces ya habría que ver de hecho si quieres saber y vas a ver este vídeo dentro de un año en los comentarios voy a dejar si aún siguen sirviendo o se descompusieron y si no está el comentario pues espame melo para que yo lo recuerde y dentro de un año venga a confirmar cuánto es que duraron si siguen funcionando o no porque pues estos duraron tres años estos duraron pues por el momento no se han descompuesto pero apenas van un mes y medio poquito menos entonces pues vamos a ver qué tal vale si 130 400 pesos si hace la diferencia pero en sonido son casi similares yo los pondría casi al par entonces pues aquí se encuentran los trn mt1 y ahora si estos son de diadema son los corsair hs 50 pro y aquí ya son de diadema estos cuestan aproximadamente 700 800 pesos nuevos y obviamente que vamos a comparar con 130 pesos pero la verdad estos están arriba de los mt1 por un pelo es decir se escucha mejor en estos pero casi nada obviamente lo que el confort es que son grandes son de diadema tienen su micrófono pero estamos hablando estrictamente del puro audio de qué es lo que se escucha mejor y estos están mejor pero no con gran diferencia entonces esto les gana obviamente cuestan más pero por nada es decir la calidad de audio que ofrece este y los mt1 sería bastante comparable pero obviamente le ganaría los corsair pero aquí ya es una diferencia y pues estos le ganan los mt1 pero por un pelín nada más y por último pues vamos con los mejores audífonos que tengo y realmente son los que uso cuando estoy grabando o estoy editando y son los logitech g 440 esto ya tengo bastantes años con él de hecho ya los he remendado un par de veces pero su calidad de audio es increíble estos audífonos cuando yo los compré costaban mil pesos entonces mil pesos a 130 pues es hasta nueve veces su precio y pues por algo son nueve veces su precio ya que estos tienen un efecto de 7.1 esto sí ya hacen bastante diferencia de unos audífonos de 130 pesos entonces esto es lo que tengo mejor calidad se escuchan increíble y estos fueron los audífonos que comparé con el sonido ahora bien qué es lo que comparé con el sonido pues a ver si no me sale copyright les voy a dejar un pequeño fragmento de la canción que utilicé para comparar todos estos audífonos y básicamente lo que quiero decir es que analice los primeros 45 segundos es decir en los audífonos bluetooth se sentía el golpe del bajo hasta los 45 segundos mientras que en los mt1 y en los core size se sentían como a los 28 o 30 segundos se sentía ese golpe ese retroceso del bajo de la canción ahorita van a saber de lo que hablo pero estos logitech se sentían como desde el 17 ya se empezaba a percibir ese sonido del bajo que estaba muy profundo entonces si realmente estos son los mejores que yo tengo por el momento pero bueno ahorita les voy a poner un fragmento de la canción de qué es lo que analice yo creo que les voy a poner unos 10 segundos para que vean de lo que me refiero a los bajos y bueno pues vamos con la prueba de audio y ahora bien mis impresiones finales de si merece la pena o no merece la pena la verdad es que si estos audífonos por su precio por su calidad precios son increíbles de hecho podría decirse que son los mejores del mercado ya que varios reviews es lo que dicen y yo al probarlos de primera mano y compararlos con los que tengo son muy muy buenos te ofrecen mucho mucho más de lo que cuestan 130 pesos si no tienes el descuento que les comenté al principio son 160 pesos por 160 pesos y recibir estas cosas realmente te quedan satisfecho de hecho yo uso estos en comparación a los bluetooth porque creo que una mejor calidad de sonido a pesar de que sean bluetooth realmente con cable no me importa los uso mejor y pues escucho mejor la música la verdad y así es por practicidad pues serían los bluetooth pero yo personalmente son estos los que uso a diario así que en conclusión shop es si es seguro pero básicamente lo mismo que al express entonces no veo diferencia y estos trn mt1 los garantizo y los recomiendo 10 de 10 la neta y bueno suscríbete si te gusta mi contenido y activa la campanita porque se viene nuevo contenido lo voy a tratar de hacer cada semana si no cada dos semanas entonces nos vemos en el siguiente vídeo yo soy cg y hasta la próxima